El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres investiga el caso de Telma S. de 25 años de edad que fue brutalmente golpeada por su pareja Jorge H. de 43 años. Cabe señalar que la víctima pues vivía con unas rumes, unas compañeras y decidió irse a vivir con su novio sin imaginar el infierno que le esperaba. Muy buenas tardes compañeros, así es, el pasado domingo se vivió esta trágica noticia donde una joven habitante del municipio de Frontera pues fue brutalmente golpeada por su novio de 43 años, esta joven de 25 años que lleva por nombre Telma, pues denunció a través de un video en vivo por Facebook donde pues había sido brutalmente golpeada y ella se defendió con un cuchillo le dio unas puñaladas a su novio y pues lo mandó directamente al hospital por las graves heridas que le dejó pero pues esto fue únicamente por defenderse y ahorita en estos momentos, en el transcurso de esta mañana y el mediodía ella ya está siendo atendida en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer allá en el municipio de Saltillo, pues donde están atendiendo este caso y viendo la investigación respecto qué es lo que va a trascender a lo largo de esta situación donde ella se vio pues afectada y pues se tuvo que defender también golpeando a su novio y esto fue lo que ocurrió el pasado domingo, todavía no sabemos qué dictamen haya dejado el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, sin embargo pues ya están apoyando a esta joven aquí del municipio de Frontera allá en Saltillo acerca de este lamentable caso que ocurrió el pasado fin de semana